¡Ademo fechir mit no! ¡Hanukad a mitreya! Alabare con gran gusto tanto noye como día, el dio de reino y yutsu que siempre nos dio alegría. Hola, Ihanu Kasameach. Mi nombre es Aliza Moreno y soy la responsable de la colección abierta de Judaica en la Biblioteca Nacional de Israel. Hoy quisiera compartir con ustedes un hermoso texto que se encuentra en nuestras colecciones. Se trata de un pequeño libro de 12 páginas que incluye una serie de coplas para Hanukkah escritas en el idioma ladino. El ladino, que fue un idioma que se desarrolló principalmente en el Imperio Otomano de los judíos que salieron de España tras la expulsión y desarrollaron no solamente el idioma sino también la cultura ladino. Y una de las características de esta cultura fue el desarrollo y la creación de textos originales a nivel cultural. Y aquí tenemos un hermoso ejemplo de esto. En las coplas se relatan la historia de los macabeos y aparentemente era un texto que era declamado o incluso cantado en el contexto cultural de estas comunidades en el Imperio Otomano. Les deseo a todos un Hanukkah Sameach.